Desde anoche, desde anoche, desde anoche, yo me siento satisfecho Que pase Alvarito López, que venga a ocupar su puesto Son palabras del cantante, se pone buena la fiesta Hay que venga el origen yate al cumpleaños en los zuletas Ay, yo que nací en Aguajira y cantando como vivo Él está guapo conmigo porque me llevé a su prima Quedan ganas de cantar, yo les voy a hacer saber No se debe molestar con los sabores de usted ¡Suscríbete al canal! Y este le vengo a decir, cuando se quiere se puede Y es un placer para mí, hay donde cantar de ustedes Hey, yo vine a cantar esta noche, soy hermano Emilianito Un cantante chiquitito con el corazón grandote Yo nací con la esperanza, yo nací con la esperanza Yo nací con la esperanza, yo nací con la esperanza, yo me tuve la enseñanza de los hermanos zuletas Hay verso de mi simpatía, un pecho que estás haciendo Si quieres para acá, yo le doy la esperanza, y yo nací con la esperanza fans No pensé que Beto Villa fuera así con el millar Oye, ¿qué yo estoy diciendo? Y no es que voy a cantar Beto es que no tenga miedo Lo que pasa es que no está No es que Beto tenga miedo Lo que pasa es que no está Así está, así está, allí está Oye, si la bailes por plata Ven para gente que oye Ay, cantando en el día de hoy Cantando en el día de hoy Cantando como yo quiero Y un verso para Juan Chorroy Que es su gran acordeonero Y a la vida con placer Y cantando como hago Y en mi próximo trabajo Vienen dos canciones de él Se lo dice mi liadito Se lo dice mi liadito Con su marido es sincero Y un beso para Borrellito Ese gran acordeonero Aquí está esta bola Dice el hijo de Flor Medina Dice el hijo de Flor Medina En una cosa precisa Que hace falta en la tarima Un trago para los artistas ¿Qué hace falta en la tarima? Un trago para los artistas Sí, señor Aquí canta vos, dañito Aquí canta vos, dañito En este verso completo Lo entendió como maestro A ese grande, Emilianito A ese grande, Emilianito ¡Yugo! Mis palabras son muy lindas Se pone buena la fiesta Yo quiero que Barranquilla ¡Ay, me aplaudan los zuletas!